Estamos en todas partes. La selección peruana llegó a la ciudad de Barcelona con miras a su preparación de cara al repechaje. El próximo 13 de junio, el combinado liderado por Ricardo Gareca, aterrizó en suelo catalán y de inmediato fue recibido por una multitud de aficionados bicolores, mostrando así su apoyo incondicional. ¡Vamos, peruanos! ¡Que cañonche! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, peruanos! ¡Que cañonche! ¡Tenemos que ganar! De inmediato, la selección peruana se dirigió a su hotel en donde permanecerán hasta el 10 de junio. Se espera que este lunes 30 de mayo, el grupo completo se ponga a disposición de Ricardo Gareca y su comando técnico, de cara a los encuentros pactados, el primero ante Nueva Zelanda y el segundo en Doha, por el repechaje. Una vez instalados, en medio de tanto apoyo, los futbolistas decidieron salir a las afueras del hotel de concentración y agradecer el caluroso apoyo que vienen recibiendo por los compatriotas que radican en Europa. Es importante recalcar que aún faltan incorporarse algunos jugadores, como Gianluca Lapadula, Sergio Peña, Miguel Trauco, André Carrillo y Cristian Cueva. Pedro Galese, Edison Flores, Alexander Cález y Marcos López son los convocados que aún no se han sumado a los trabajos de la bicolor. De esta manera, se espera que este lunes se sumen todos a los trabajos de Ricardo Gareca y su comando técnico. ¡Vamos, peruanos! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos, peruanos! 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 Gracias.